Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una nueva noticia en la que hablaremos de la oficialización de la compra de 24 F16 para la Fuerza Aérea Argentina. Espero que les guste. Como sabemos, la Fuerza Aérea Argentina hace años ha estado en búsqueda de un vector supersónico para reemplazar las capacidades perdidas tras la baja de los remanentes de los sistemas Mirage que sirvieron en dicho país hasta el año 2015. Se evaluaron varias opciones en ese tiempo, como por ejemplo los FA-50 Golden Eagle, JF-17 Thunder, Mirage 2000, entre otras opciones. Pero la que más sonó en el último tiempo fue la oferta de 24 cazabombarderos ex daneses F-16AV MLU Tape 6.5 provenientes de los excedentes de la Fuerza Aérea Danesa, país que utiliza estos aviones desde mediados de los años 80 y lo está reemplazando por cazas de quinta generación F-35A. Justamente estos 24 cazabombarderos son los que tras un largo proceso que varios traspíes tuvo, principalmente por cuestiones políticas, el que se acaba de oficializar por el ministro de defensa argentino Luis Petri y su contraparte danesa, Troels Land Polsen. En la ceremonia se pudo apreciar un F-16 con los colores del vecino país. También hay que mencionar que junto con el paquete de los 24 aviones viene otra unidad que no será operacional del Block 10 para el entrenamiento del personal en tierra, además de repuestos, sistemas asociados, pots de reconocimiento y designación de blancos y armamento para entrenamiento. Incluye también misiles de corto alcance AIM-9X Sidewinder y misiles de mediano alcance AIM-120D AMRA, siendo un gran salto para el país trasandino. Se espera que las primeras unidades lleguen a Argentina desde el año 2025, comenzando de esta manera el proceso de incorporación y adaptación de este nuevo material y estando a la espera de un segundo contrato por armamento airesuperficie, el que no está incluido en la adquisición inicial. Sin lugar a dudas amigos, esta es una gran noticia para los argentinos, los que tras largos años recuperan la apreciada capacidad supersónica, además de incorporar otras capacidades como el combate más allá del alcance visual y posiblemente en un futuro la capacidad de utilizar armas de precisión, cuestión que no podían realizar con los antiguos A4 AR Fighting Hawk, los que muy probablemente serán dados de baja con la llegada de los F-16. Iremos ampliando por supuesto esta noticia durante la semana, a medida que vayamos incorporando y recibiendo nueva información. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la oficialización de la compra de los F-16 para Argentina. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, en el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera! ¡Gracias!